Música Pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología Para todo el territorio nacional se espera un día cálido a caluroso con máximas que estarían entre los 33 y los 35 grados Para Asunción se espera una máxima de 33 grados El pronóstico extendido para la capital anticipa un sábado cálido a caluroso con mínima de 22 y máxima de 33 grados Un domingo cálido con mínima de 23 y máxima de 32 grados Y un lunes con lluvias dispersas, mínima 22 y máxima 32 grados